Hoy vamos a pasar la noche en un cementerio y miren con quién estoy acompañado Tenemos a Emi Miren lo que es eso, amigos, me da mucho miedo ¿De qué estás disfrazado? De una calaballita, tío No solamente estoy con Emi, sino que también estoy con Rodri Miren lo que es Rodri, amigos Uy, amigos, me da mucho miedo Me da mucha impresión Para, 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 quiero que vean los ojos No, 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 para, para Muy turbio, ya estamos locos intentando ir a un cementerio Más locos todavía vamos a ir disfrazados así Rodri, ¿de qué estás disfrazado? De una monja maldita Una monja maldita, amigos, miren lo que es eso Y mira el pase, maldito ¿Estás listo para ir a un cementerio? Sí Y por último tenemos a la piña La piña de Halo que nos va a estar acompañando también Somos un grupo de cuatro, nos vamos a ir a un cementerio Si vamos a pasar la noche tenemos que llevar cosas para sobrevivir Yo tengo algo guardado desde hace mucho tiempo ¿Qué tenés guardado vos? ¿Qué es eso? ¿Qué tenés ahí? Tengo juguitos de gonzana Muy bien, a ver, para, quiero ver qué tenés Quiero ver qué tenés Unas papitas Bueno, para pasar la noche Bueno, bueno, un poco de comida viene bien ¿Vos qué tenés? Una pizza Vamos a llevar la pizza Tío, yo tengo lo más importante Almohadas y comijas, tío Tenemos almohadas y mantas Tenemos este carro que vamos a ir Guido, vos me vas a acompañar Por favor Escuchame Guido, vamos a ir a un cementerio ¿Te la bancada, en serio? Nunca fui a un cementerio, nunca en mi vida No sé por qué te sumaste a esta aventura La verdad, la verdad, les puedo decir la verdad Me da mi intriga ver qué hay dentro del cementerio Bueno, vamos, vamos yendo Vamos yendo La pizza le puse un poco de vino No Tío, ese tío está más loco que nada Otra cosa que estoy llevando son velas Las velas nos van a ayudar a tener mucha luz Cuando estemos en el cementerio Para y no perdernos Porque si llegamos al cementerio y nos perdemos Yo no me quisiera quedar solo en el cementerio Te quedas solo y te puede atrapar un fantasma ¿Qué otra cosa muy importante? El repelente de mosquitos Porque acá hay un montón de mosquitos Nos vamos al cementerio y vamos a ver con qué nos encontramos Oh, qué miedo que tengo, boludo ¿Te estás seguro de hacer esto? ¿Ya se están cagando? ¿Ya tienen miedo? Dale Bueno, vamos a ir a un cementerio, amada ¿Nos querés acompañar? No, yo lo llevo, pero me voy A mí me da mucho miedo ¿No nos acompaña? No, no, me da mucho miedo No, no, me da mucho miedo No, no, me da mucho miedo Yo soy loca Yo soy loca No, no, no Le doy a la mamá, acompáñanos, por favor Ni loca, no, el cementerio no Y si me quedo con Roxy Vale, vamos todos, vamos todos Yo sabía que iba a pasar esto, amigos Algunos se van a arrugar y no van a querer venir Eh, eh, eh ¿Vos venís, boludo? Yo sí quiero ¿Vamos nosotros? Bueno, bueno, amigos Yo soy quiero también, boludo Mamá, si querés acompañarnos, acompañanos Yo los dejo y me vuelvo Ni loca me meto al cementerio No sé con qué nos vamos a encontrar O sea, yo siento que podemos encontrarnos con gente de ahí Que estaba hablando del muerto Un espíritu Un espíritu, no sé Aparte llevamos velas No, la verdad no sé a dónde nos estamos metiendo, amigos Pasó la gracia Nos vamos al cementerio Vamos a ver con qué nos encontramos Bueno, estamos llegando al cementerio La verdad que no sé a dónde nos estamos metiendo Por acá a la izquierda Los chicos vienen la camioneta atrás con mamá, miren Acá, acá Yo tengo una gana de comerme la pizza y ni les cuento Lo tengo acá, la estoy oliendo toda ¿Pero no te da miedo ir a un cementerio ahora, Guido? Por eso, pero necesito cargar energías antes de entrar, viste La vamos a comer adentro a las 11 de la noche cuando tengamos hambre Ahora no, hay que reservar provisiones Finalmente estamos llegando a las tumbas Yo los dejo y adiós Suerte Tengan mucho cuidado, por favor Este es el camino al cementerio Pero ahí está la entrada, ¿ok? Yo entraría para hacerlo como entrar con respeto a los muertos Yo entraría con velas prendidas ¿Les parece? Entremos con velas con respeto a los muertos Pensá que vamos a entrar a un lugar donde están muertos enterrados Octavio, pará que ya me empezó a dar miedo ¿En serio? A mí también, ¿eh? A mí también Miedito, coche A mí Un poquito Miralo, Guido Estoy asustada de que salimos Una vela para vos Y vamos a dar las velas ¿Y cómo los vamos a prender? Una vela para vos Una vela para vos La monja Guido, una vela Esto es por respeto a los muertos, más que nada Yo voy a prender esta vela por mi familiar que murió mi abuela y mi tía Bueno, ahora sí, cada uno con su vela Bueno, amigos, estamos llegando, ¿eh? En este parque yo he venido muchas veces donde justo está el cementerio y he escuchado los muertos No, 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 no No empecé con esas historias raras que ya me empezás a asustar, ¿eh? Está llorando un muerto ¿Qué? ¿Qué significa eso? Un muerto está en mi vela No, 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 para, para, para A mí también Vamos a entrar por un lugar prohibido, ¿ok? Vamos a entrar por acá Se me pagó, tío ¿Qué significa eso? Los muertos están viniendo No, 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 no empeces Vamos a prender la llama No quieren que vengamos a su territorio ¿Esa luz, Octi? Salte por acá, salte por acá ¿No es broma? Vamos, vamos, vamos Nos estamos metiendo por el lugar que no es el correcto Pero por acá no nos puede frenar nadie Nadie nos puede decir nada porque nadie nos va a ver acá Vengan por acá, vengan por acá Pasen, 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 pasen ¿Qué dice? Prohibido el paso No, no Llegamos Precaución, dice ¿Pasamos? Sí Podemos pasarnos enfrente ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es como una casa Ahí están las tumbas Para, para, para Pase por acá Vengan, siganme ¿Pero qué pasa si alguien nos ve y nos puede pasar algo? Para, para, para Acá están las tumbas Cuidado, cuidado, cuidado No, amigos, esto está muy raro Esto está muy raro, muy raro, amigos No, payaso ¿Qué? ¿Qué era un payaso? Los nombres de los muertos son muy raros Venga, 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 venga ¿Qué dice acá? Bienvenido, dice No, entonces sí podemos entrar ¿Sí? Claro, bienvenido Pues si dice bienvenido, ¿por qué no? Benito, 1997-2015 No, amigo ¿Quién será Benito? Hay alguien que le ponga una vela a Benito, por respeto Benito Juárez ¿Eh? Benito Juárez ¿Qué? ¿Estás pisando al muerto? No Uy, poné la vela, poné la vela Vamos a poner la vela Por disculpas a Benito que le pisamos Que descanse en paz Benito Pobre Benito, ya lo tiene Miren este nombre Gorda se llama Seguramente un esposo que la quiso enterrar y le puso gorda No, pero esperá ¿Cómo se va a llamar gorda? Qué raro los nombres que tienen, ¿eh? Yo le quiero poner mi vela a un... ¿A ti? ¿Para qué hay clavos? ¿Qué hay acá? No, 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 esto no es una buena señal, ¿eh? Puede haber trampas por acá Che, yo ya estoy para volver, no, me quiero ir No, no sea marica No, bueno, ya fue Evo Evo, aguantemos un rato más Aguantemos un rato más Por lo menos tenemos que aguantar La mitad de la noche, ¿ok? ¿Vos me aguantás? ¿Te quedás ido, por favor? Quédate, Al Por favor, quédate, Al Si no, no te voy de la pizza, ¿eh? Cargamos las mantas ahí ¿Cómo las mantas ahí? Oye Pero hay un mojó Vigilado ¿Cómo no está? Ok Hay que tomar los cunditos Creo que quieren que escalemos No, no es una... ¿Qué será esto? ¡Es una trampa! No, no, no toquen Por las dos paludas no toquen Siento malas vibras cuando pasé por aquí Esto yo no entiendo qué es, amigos Es como que estamos en medio del cementerio Y hay como una casa tenegrosa acá ¡Aaah! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué pasó? Hay un cartel que dice sal de mi casa Y dice, dice lárgate de aquí No, para, para, para No, vamos, vamos En serio, ya está, ya está, ya está Estas son las flores Estas son las flores que crecen en México En esta época del año Para conmemorar el Día de los Muertos Crecen así estos compolluelos amarillos Oiga, ¿qué hacen unos guantes aquí? Ok ¿Qué hacen guantes acá? Ya me está empezando a dar miedo esto, eh Lo que hago yo por subir un video ¿Vos viste algo ahí adentro? Sí, una cara Creo que aquí hay una tumba del rey de aquí Qué rara esta tumba Es como que es la única que está en vertical Está como parado ¿Qué dice? Ese nombre se me hace como si hubo alguna película de terror Tío Faust Lo tienen acá enterrado Bueno, ya, Aulti Vamos a ponernos relax Y día vamos a comer Que tengo mucha hambre Sí, vamos, vamos a comer Vamos a comer algo Vamos a comer algo Si no, no vamos a disfrutar nada de esto La idea es pasarla bien o no Sí En un cementerio que va a salir Doritos 3D Oigan Yo me voy a comer una pizza Oigan, nada más voy a decir algo Del habitante que viva ahí Esa será una cámara ¿Eh? Del habitante que vivirá ahí Esa será una cámara Ese ojo de arriba Puede ser Muy buena la pizza Sí, para tu marca Yo quiero juguito Mira, hay que pensar en positivo De que las almas nos están intentando proteger ¿Ok? Me gusta esa actitud, ¿eh? Me gusta esa actitud Bien, Rodri Yo creo que es al revés La única telaraña que se está moviendo Es esa de ahí Es muy raro Creo que va a despertar ese No, 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 no Yo no creo, amigos, en que eso que los muertos reviven Sí, no Más que Jesucristo Bueno, amigos, ya comimos un montón Vamos a empezar a recorrer Porque se nos va a ir la noche Miren este ¿Qué es esto? Es una calavera sentada así Es el cementerio más raro que vi en mi vida Ok, ¿qué rara es esta tumba? ¿Qué pasa así? Muy raro esto No, 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 no ¿Qué haces? No, no, bromees, no bromees No jodas con eso No estoy jugando No jodas con eso Qué rara esta tumba ¿Qué es eso de allá? Amigo, ¿qué es eso que está ahí? Parece como un santuario ¿Qué es esto? Es como un altar de muertos Porque tiene cuadros de personas Es como un altar ¿Qué es esto? Amigos, qué raro que está esto, amigos De la nada en el cementerio nos encontramos con un altar ¿Qué es esto? Están como... Ese es el tío El tío ¿Lo conoces? Sí Están como los muertos acá, amigos Tengo una idea Aprendamos una vela acá Yo creo que estas fotos Todas estas fotos De gente que está enterrada en el cementerio Yo creo que faltan muchas personas Porque hay como muy pocos cuadros Y allá hay muchas tumbas Creo que uno de estos Creo que como lo honran Y es muy padre Creo que es la tumba que está parada Porque es la más especial Vayamos de vuelta a investigar en el cementerio Crucemos de vuelta Esperen, esperen No me dejen solos Por favor Ok, hay que volver a ver lo que dice Bienvenido Vamos a entrar de vuelta al cementerio Bienvenidos Vamos, vale ¿Qué pasa primero? Yo Vamos, vale Se está moviendo la tela Miren la tumba de panda Vamos a ver Venga ¿Qué hay adentro? No, no se los recomiendo No se los recomiendo Entramos o no entramos ¿Ese ruido? Vamos a una cosa Vámonos a casa Si llegamos a 25 mil likes Mañana volvemos Traemos una carpa Y nos quedamos a dormir acá ¿Les parece? Vale ¿Está bien? Yo tengo una carpa ¿Vos tenés una carpa? Sí Pero dejen 25 mil likes Para que traiga mi carpa Y nos quedemos aquí Bueno amigos Tremendo haber venido hasta acá Recorrer este cementerio Me dio mucho miedo Si quieren que volvamos Y nos quedemos toda la noche entera Durmiendo acá Dejen su like Y si llegamos a 25 mil likes Nos quedamos Dale Yo estoy temblando Del miedo De que aparece yo Que lo voy a matar De un puñetazo Porque será su Bueno amigos Gracias por ver el video Acuérdense Si quieren más Dejen su like Baja la voz Porque se los muertos Vámonos Vámonos ¡Corran! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, para, 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 para